A San Silvestre del 21, una presentación que la verdad es que nos hace mucha ilusión porque volvemos a recuperar el deporte festivo, volvemos a recuperar el deporte de ciudad, en ciudad y sobre todo porque qué mejor forma, como decimos siempre, de despedir el año que haciendo deporte y además divirtiéndonos, porque la San Silvestre es una forma de hacer deporte que tiene un componente de ocio, de diversión muy especial. Quiero agradecer a las atletas y al atleta que esta mañana han querido acompañarnos para presentar la camiseta de la San Silvestre. Mireia del Club Balonmano Albacete, muchísimas gracias por estar aquí y Paula y Andrés del Club Trialón Albacete, además enhorabuena por los éxitos que estáis consiguiendo y porque es verdad que el Club Trialón está siendo un referente del deporte de nuestra ciudad allá donde va. Muchas gracias, como digo, por ser la insignia de Albacete en esta San Silvestre, por presentar la camiseta y por acompañarnos para presentar esta carrera tan significativa en nuestra ciudad. Además, quiero agradecer también, permitidme que me vuelva, a los patrocinadores que, como siempre, hacen posible que esta carrera se haga y además nos facilitan todo lo que es la logística desde las inscripciones. Víctor, corte inglés, muchas gracias. La prueba infantil, lúdica, con toda la logística y el desarrollo que lleva. Pepe Velda, de Aguas de Albacete, muchísimas gracias. Y el patrocinio que Arcos, Nacho, gracias, hace. Quiero también decir que también colaboró en la clínica HLA y Ingetean, que no nos acompañan, pero que son colaboradores también habituales de esta carrera. Como digo, el próximo día 31, a partir de las tres y media de la tarde, comenzamos a hacer deporte. Mejor dicho, no, a partir de las nueve de la mañana, porque la San Silvestre, a las nueve de la mañana, en la piscina de Santa Teresa, comienza la acuática, la San Silvestre acuática, aproximadamente de nueve a una, con las tres pruebas de cien por cien, cien por cincuenta y cincuenta por cincuenta, que se hacen con cientos de personas nadando, ininterrumpidamente, y que, bueno, pues es una forma también de hacer una San Silvestre en agua. A las tres y media de la tarde comenzará la que llamamos San Perrestre, esa forma de correr cada uno con su mascota, que, bueno, también es significativa y le da un punto, yo diría que muy entretenido, a la carrera de la San Silvestre. A las cuatro será la carrera infantil y a las cinco la general. El recorrido, me vais a permitir que no os demos mucho detalle, porque todavía se está ultimando, se está definiendo, sabéis que tenemos las calles céntricas de la ciudad con obras y tenemos que ver la accesibilidad, la seguridad, para que se corran las mejores condiciones, pero en muy pocos días tendremos el recorrido definitivo. Sí deciros que las inscripciones van a comenzar el próximo día 13, serán en el Corte Inglés, y que el recorrido va a ser similar en el entorno de los 5 kilómetros, 800 metros, el recorrido 6 kilómetros, 5 kilómetros y medio, con esa variación, el recorrido que se hará. Y bueno, que el día 31, con estas camisetas, que ahora les daré la palabra a ellos para que digan lo que les apetezca o qué supone correr el 31 de diciembre, que animen a la gente a que se inscriba, que haga deporte, ese día 31 por la tarde, antes de la noche vieja, y que llenemos de vida y de deporte nuestra ciudad. En nombre de los patrocinadores de Arcos, de Aguas de Albacete, Ingeteam, HLA, HLA también, y por supuesto del Corte Inglés, por dar las gracias al Ayuntamiento por dejarnos un año más, estar a vuestro lado y participar de alguna manera en la organización de una de las pruebas más bonitas que trascienden lo deportivo y que dan un ambiente muy especial a nuestra Avenida de España, a la Ciudad General, para acabar el año. Por dar algún detalle en cuanto a las inscripciones, que es lo que nosotros llevamos directamente en el Corte Inglés, el sitio donde se van a entregar los dorsales y se entregará también la camiseta, es en la sección de deportes, en la tercera planta. Lo tenemos todo preparado, 4.000 dorsales de adultos, 1.000 para la carrera infantil, Aguas de Albacete, 1.000 niños nos llegan. Casi todos los años se agotan los dorsales los primeros días y lo que pedimos es paciencia y sobre todo previsión a la hora de comprar el dorsal en nuestras instalaciones. Gracias una vez más y es un síntoma de que las cosas van mejor, el hecho de que este año por fin podamos acabarlo como lo hemos hecho siempre aquí en Albacete, que es disfrutando de nuestra gran carrera a San Silvestre, Perrestre... Al hilo de lo que comenta Víctor, todos somos conscientes de cómo está la situación de contagio, es decir, de pandemia en la actualidad. Nuestra previsión es, al ser una carrera al aire libre, todo el mundo irá con mascarilla, esperamos que podamos tener, pues eso, 5.000 personas haciendo deporte por las calles de nuestra ciudad, pero estamos sujetos a las posibles variaciones o determinaciones que haga la autoridad sanitaria, con lo cual en este caso, bueno, pues iremos informando con previsión y con antelación si hubiese cualquier tipo de, cualquier modificación debido a la situación. Por nada, simplemente animar a todo el mundo a participar, ya que el hecho de poder el día justo antes de la noche especial, de una cena con tu familia, que te juntas, poder hacer un poquito de deporte, que es lo que más nos gusta, pues siempre nos viene bien y además, joder, por las calles de Albacete, que siempre las vemos con coches, que parece que... ¿Cómo que cambia la ciudad? Parece otra. Cuando la ves sin coches y con gente corriendo, así que nada, sea lo que sea, sea nadar o correr o lo que hagáis, pues ahí estaremos todos animando y compitiendo por allí. Es una forma muy especial de acabar el año y la verdad que yo os animo a todos a participar porque es verdad que son cosas que la mayoría de deportistas hacen todos los días, correr o nadar o salir en general a hacer deporte, pero poder acabar el año de esa manera y de esa forma tan especial, porque no es un simple entreno como todos los días, hay mucha gente, el ambiente es espectacular, hay muchísimas, muchísimas personas animando y poder acabar el año así de una forma diferente se hace bastante ameno y así empieza el año mejor también. Yo soy nueva en esta ciudad, pero realmente estoy sorprendida de la apuesta deportiva que hay y de las ayudas que fomentan al deporte y eso realmente es muy bonito de ver, muy bonito de vivir. Yo no lo he hecho nunca, pero voy a intentarlo. Voy a intentar sumarme a esta gran iniciativa y como han dicho estos grandes deportistas, creo que el deporte es fundamental en el día a día de las personas y tener esta oportunidad y hacerlo de maneras distintas creo que es impresionante. Así que os animo a todos a participar y a disfrutar del deporte, sea como sea, con vuestra mascota nadando o corriendo y hacerlo en Albacete creo que es una maravilla. Y avisar también que también va a haber premios a los mejores disfraces individuales, grupales, etcétera. Con lo cual, bueno, pues animamos también a la creatividad de los atletas que vayan a correr el 31 porque te puedes disfrazar tú, puedes disfrazar a tu mascota, puedes hacer una charanga, una peña, juntarse varios y disfrazarse con un motivo concreto y salir a correr. Es importante hacer deporte, pero también es muy importante divertirse. En estos días tenemos la posibilidad de cambiar el estado de ánimo, el nuestro y el de nuestra ciudad. Y en eso la San Silvestre contribuye de una manera absolutamente determinante. No, no están decididas. Comienzo por la segunda pregunta. No están decididas porque se decide después, es decir, una vez que se tiene el dinero, el año pasado se hace una concurrencia y a través de la concurrencia para todas las entidades sociosanitarias se hace una distribución de esos fondos que se recaudan con el dorsal. Y respecto al recorrido, Avenida España va a ser el punto de llegada y el punto de salida. El recorrido va a ser céntrico, va a ser por las calles del centro. Vamos a ver que estén en las mejores condiciones. Todavía no sabemos si se subirá por calle Ancha o se bajará por calle Ancha, pero en ese entorno vamos a aprovechar que tenemos ya un buen número de calles sin, como decía Andrés, sin coches. Y que, bueno, pues este puede ser un buen estreno de esa zona peatonal que mañana quede terminada con las obras que tenemos. Pero lo más importante es que tenemos que asegurar que la gente vaya con seguridad, que las calles estén en perfecto estado, que la gente que quiera bajar a animar también pueda tener espacio y pueda estar y, bueno, pues que estén en las mejores condiciones. ¡Gracias!